El doctor Julio Fritz es el encargado de la legua, el responsable de todos los trabajos a campo y también le toca hablar de los vientres. Esas vaquillonas, hacía rato que no las veíamos en la legua. Sí, buenas tardes. Sí, la verdad que están muy bien, muy lindas. Las vaquillonas salen ahora el 27 de junio a venta, es un lote muy homogéneo, muy puesta, son un lote bárbaro de vaquillonas. Son 115 vaquillonas, hay coloradas, hay negras, las negras están con inseminación de cometa, las coloradas con tanque. Sí, es un grupo muy interesante de vaquillonas, la verdad que sí, están muy, muy bien puestas. La inseminación, todas IATF, ¿y qué fecha de aparición tienen? Bueno, son todas aparición primavera, todas aparición primavera. Sí, se ha hecho la IATF y después repasado con todo lo de Pedri y de la cabaña. Sí, tanto la vaquillona como la vaca, es toda aparición ahora de primavera. Bueno, han estado todas en pradera, ¿no es cierto? Con muy pocos suplementos. No, directamente sin suplementos, sin suplementos. La vaquillona sí ha ligado alguna pastura y demás, pero lo que es vaca en la legua se maneja todo sobre agropiros y pasto natural, o sea que no tienen ningún suplemento, y así todo es tan espectacular, así que, bueno, tenemos mucha confianza con ellas. ¿Van a vender vacas? Sí, correcto. Son 95 las vacas que salen a venta, un grupito de más, igual que con las vaquillonas, que no supera el 10%, y después todas puras controladas, negras y coloradas. ¿Las vacas qué aparición llevan? Las vacas también, aparición primavera, también aparición primavera, un lote de vacas, la verdad que muy interesantes, son vacas nuevas, que la legua normalmente no saca esa vaca a venta. ¿Son segunda, tercera aparición? Segunda, tercera, y puede haber alguna cuarta aparición, pero vaca nueva, que normalmente no sale a venta, y bueno, este año van a salir un grupo de esas vacas a venta. ¿Negras y coloradas por partes iguales? No, son más o menos el 65% negras y el resto coloradas. Bueno, una muy buena apuesta de vientres para el 27 de junio en la legua. Correcto, correcto. Sí, espero que nos salga todo bien, y bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos como siempre, y bueno, nos veremos el 27.